Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y si, vamos a estar hablando de las últimas declaraciones de Pep Guardiola sobre Lionel Messi, sobre la Champions, sobre la Copa del Mundo vamos a ver lo que comentó el mejor entrenador de la historia sobre el mejor futbolista de la historia ya saben que aquí en el canal venimos apoyando esta idea desde hace bastante tiempo no es porque ahora como Guardiola ganó la Champions ah bueno, ahora si yo digo que es el mejor de la historia que ya había ganado Champions, no recordemos pero se le exigía ganar algo o esta Copa amigos sin el Barça amigos, sin Messi, sin Xavi, sin Iniesta así como también en su momento se le exigía a Messi ganar cosas sin Xavi, sin Iniesta, sin Guardiola o sea siempre van a tener un pero amigos hay que entender que estas personas pues hicieron bastante daño principalmente a su equipo y bueno es lo que se tiene vamos a ver lo que comentó Pep Guardiola sobre esto amigos y como básicamente nos explica también la decisión de Lionel Messi de por qué va al Inter de Miami indirectamente nos explica esto todo esto lo comentó amigos para este diario de comunicación el diario Ole que sabemos que es un diario argentino y podemos ver las tres estrellas y bueno acá tenemos el titular como Messi con el Mundial para mí ya está de hecho Guardiola podría estar confirmando que bueno simplemente termina su contrato con el Manchester City y listo va a salir vamos a ver todo esto a detalle tenemos el video amigos y es mucho mejor ver esto no sabemos que un video dice un montón de cosas, de expresiones y vamos a analizar lo que comenta Pep Guardiola como ya se los dije el mejor entrenador de la historia ya ahorita podemos explicar las razones pero ojito como reinventarse, como seguir en el mismo camino cuando uno siempre baja un poco después de alcanzar la reunión el trabajo ya está hecho no me quiero comparar mucho menos con Leo pero hay una margen en el Mundial cuando a veces ya está ya está pues en este club saben que ya está ya da sentido a los cinco premios que hicimos de esta Champions pero también es verdad que ahorita vamos irnos a casa desconectar más que un poco y conociéndonos todos pues cuando verán que tal la adrenalina pues volveremos a a enchufarnos pero ahora no estoy para para pensarnos ahí ¿Cómo reinventarse? ¿Cómo seguir? Bien amigos acá tenemos las declaraciones de Pep Guardiola perfecto yo creo que nos explica bastante bien la decisión ¿no? de que podría estar tomando él la decisión que tomó Lionel Messi de cómo básicamente a ver dice que no se quiere comparar claro que se está comparando ya se los dije es el mejor entrenador y el mejor futbolista de la historia y además Guardiola es de los más mesistas que hay impartiendo esto en general amigos en el mundo siempre que puedes sacar el pecho por Lionel ya vimos como esta misma temporada amigos el propio Guardiola dice bueno que no es posible voy a comprar a Messi con Haaland o sea que por favor que Messi está totalmente aparte que Messi te hace un montón de cosas más y esto lo dijo esta temporada si no me creen voy a dejar por acá los enlaces vayan a ver en mi canal todo lo que hemos comentado de Pep Guardiola sobre Messi y bueno para él pareciera que ya está amigos pareciera que va a terminar esta etapa con el Manchester City que le dio prácticamente todo como ya se los dije es básicamente el único entrenador que le exigen ganar todo si no es un fracaso ¿no? que siempre lo señalan porque se gasta dinero porque tal 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 a ver amigos o sea como en esto como en todas las grandes cosas amigos en todos los grandes futbolistas todos los grandes ingenieros arquitectos tienen que estar en lo mejor o sea no me vas a decir que Guardiola siendo Guardiola tiene que estar dirigiendo con todo respeto al Crystal Palace o sea por favor tienen que estar en los mejores equipos Messi no va a estar jugando en el Celta de Vigo o sea con todo respeto amigos a la vez no o sea tienen que estar en los mejores equipos y yo no entiendo muy bien por qué le critican esto a Guardiola cuando hay un montón de ejemplos en el Manchester United del Paris Saint Germain un montón de equipos amigos que también gastan bastante y no ganan ni de cerca y no juegan ni de cerca lo que juegan los equipos de Pep entonces es el precio que se tiene amigos y lo que nos comenta sobre Messi o sea que se nota que como les digo Guardiola es bastante mesista y ya lo confirmó él que está bastante contento con que Messi haya completado el fútbol y comenta esta imagen que no sé si se acuerdan que justo después de todo esto en las celebraciones durante el campo en Luzail amigos se nota bueno se ve una imagen donde Leo Messi va viendo a las gradas está viendo el palco de su familia y le está diciendo ya güey listo terminamos el fútbol 1 pásenme por favor el fútbol 2 o en este caso el soccer por eso un poco la decisión de Leo Messi que entiendo que mucha gente esté triste haya tenido un gran golpe decepcionado incluso pero bueno por favor no te puede decepcionarle en él esté triste con esta decisión de Messi porque sabemos que seguía teniendo nivel para poder seguir en el fútbol europeo bastantes años más pero de momento va a estar al menos una temporada en el Inter de Miami va a pasar un tiempo con su familia al igual que Guardiola como lo fue comentando hay que desconectar también esta gente hay que entender que no son superhumanos no son superhéroes son personas comunes es cierto son genios pero siguen teniendo familia siguen teniendo padres siguen teniendo hijos siguen teniendo esposas siguen teniendo hermanos amigos o sea también hay que entender que también quieren relajarse también quieren descansar como todos quieren poder sentarse y en lugar de estar pensando en el trabajo en estar entrenando en tácticas en todo esto pues igual quieren ver una película con su familia una serie quieren hacer otras actividades algún otro hobby alguna otra actividad y es totalmente entendible yo no sé si Guardiola después de esta etapa con el Manchester City no sé si anuncia que se vaya o hasta que termine su contrato que me parece que es hasta la siguiente temporada pero yo no sé si va a tomar un break que seguramente va a dejar de dirigir no sabemos que va a seguir después pero este básicamente en esta temporada pues se coronaron los mejores amigos este Messi con el mundial Guardiola otra vez con la Champions con otro equipo tanto lo que se le exigía recordemos que ya habían perdido una final con estos equipos y bueno perfecto esta también es la la enseñanza de la constancia y yo creo que estas palabras están bastante bastante bien amigos como les digo básicamente dice Pep Guardiola no espera firmar un nuevo contrato con el Manchester City cuando finalice su contrato actual en el 2025 vamos a ver amigos hay que estar atentos a ver que pasa yo creo que Guardiola también necesita un poco descanso desconectar de todo esto es impresionante la cantidad de títulos y la cantidad de años que lleva siempre rindiendo porque cuantas ligas ha ganado amigos en diferentes equipos siempre siempre se lleva algún título es impresionante y como les digo esto es básicamente el ejemplo de que ganó el fútbol mucha gente este bueno mucha gente más bien los madridistas esta gente que como ya se los dije o sea les duele bastante que tanto Guardiola como Messi hayan sido parte del Barça en lugar de ser parte del Real Madrid este pues bueno entiendo que les joda bastante pero para la gente que le gusta el fútbol que no se deja llevar por la bandera pues sabemos perfectamente que esto fue lo más justo ¿no? que pudo haber pasado el mejor equipo el mejor jugador Pep Guardiola amigos se pudo coronar este ya con dos tripletes el único entrenador que lo ha logrado podemos chequear ya después en un video a detalle la cantidad de trofeos que lleva Guardiola en tan pocas temporadas comparado con es decir Alex Ferguson con Ancherotti o sea creo que no hay ningún tipo de comparación mucha gente ya seguramente le van a decir bueno es que ya le falta dirigir con con la selección de México por ejemplo y que gane un mundial o sea ya le exigen cualquier cosa claramente que me gustaría verlo en una selección una selección potente pero este paso a paso todavía hay bastante bastante tiempo y bueno es básicamente eso como les digo temporada dura para los madridistas gana Guardiola gana Messi gana Xavi también la liga con el Barça entonces bastante contentos los que vamos por el lado correcto de la historia con el Barça amigos y bueno que más podemos tener el campeón del mundo por fin se pudo coronar ya lo comenta Pep Guardiola y hay que entender también esta decisión de Lionel ya se los dije recuerden que el contrato que tiene con el Miami va a ir de temporada por temporada esperemos que pueda regresar al menos una temporadita más al fútbol europeo y esperemos que esta temporada se pueda llevar su octavo balón de oro ya saben que tenemos que arrancar la campaña para que Messi pueda llevarse este galardongo la temporada ha sido impresionante como ya se los dije al igual que a Pep Guardiola a Messi es el único futbolista que le exigen ganar prácticamente todo o sea porque pues si siempre le van a poner un pero aunque te ganen todos los trofeos van a decir no bueno es que el equipo está armado para él o es que los robos o es que siempre van a sacar algún tipo de excusas como con Guardiola es el precio de ser el mejor y bueno recordemos que Leo Messi está entrenando con la selección argentina que están en territorio asiático que van a jugar el próximo jueves y que vamos a estar aquí en vivo reaccionando y narrando el partido amigos regresa la escaloneta y al parecer este va a ser el trofeo ojito este va a ser el trofeo que se va a llevar el ganador de este enfrentamiento que va a ser Australia contra Argentina bastante exótico random ahí bastante raro amigos pero bueno traila Messi traila es lo que comentan los argentinos está bien que tengamos otra foto de Messi con este trofeo que además se mueve algo bastante random pero bueno ojalá que se lo pueda llevar a Argentina este me gusta me gusta y bueno es básicamente lo que tenemos acá tenemos a Di María a Lionel Messi y es simplemente lo que les quería comentar gracias por llegar hasta el final del video en realidad les mando un gran saludo por favor sigan apoyando al canal si te gusta el contenido suscríbete vamos a seguir con más contenido también aquí en YouTube y en otras redes sociales que las tienen acá abajo en la descripción y listo les mando un gran saludo y los veo justamente ahí en los comentarios ¡Gracias!